Todo inició porque yo estaba en la escuela una vez y me di cuenta que no estaba viendo con este ojo. Ya fuimos con el oftalmólogo y vio que estaban tapados unos vasos. Ya me hicieron como la biopsia y todos los estudios que faltaban para determinar que obviamente este era el diagnóstico, la insuficiencia renal. Yo siempre tuve malestares de la cintura. Yo como siempre pensando que era por el cansancio, fui perdiendo el apetito y mucho sueño. Me hago un estudio y me comentan que desafortunadamente avanzó más mi problema. Me sometí pues a siete años de diálisis. Abigail de 26 y Yareli de 33 años respectivamente son pacientes trasplantados de riñón de tipo cadavérico. Casos de éxito que se suman a la lista de personas diagnosticadas con insuficiencia renal. Actualmente uno de cada diez adultos en el mundo padece enfermedad renal crónica. Se calcula que para el 2050 la enfermedad renal crónica sea la quinta causa de muerte en la población mundial. Las principales causas de la enfermedad renal crónica son los padecimientos crónicos degenerativos. Estamos hablando de diabetes mellitus y de hipertensión arterial. Y algo importante pues es la obesidad también, ¿no? Algo que promueve mucho en este día pues es que tengamos un estilo de vida adecuado, que comamos correctamente, que hagamos ejercicio, que detectemos tempranamente si tenemos alguna situación con un simple general de orina y una química sanguínea. Cada segundo jueves de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, fecha para concientizar a la población sobre la detección oportuna de la insuficiencia renal. Estar ya trasplantada te quita una carga así muy grande, ¿no? O sea, de verdad yo me siento libre ahora, ¿no? Como de la movilidad, de mis alimentos, del agua, ¿no? Hacerse un examen médico general, tanto como de sangre y de orina, para descartar cualquier enfermedad. Así, gracias a un trasplante, Abigail y Yareli tienen una nueva oportunidad de vivir libres. Con imágenes de Víctor Navos, Carlos Sano. Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias!